Levítico 17 Tal hombre ha derramado sangre y será exterminado de en medio de su pueblo. 5 Por eso los israelitas presentarán al sacerdote, para Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro, aquellas víctimas que suelen inmolar en el campo, para que se ofrezcan como sacrificios de comunión. 6 El sacerdote derramará la sangre sobre el altar de Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro, y quemará las grasas como calmante aroma para Yahvé. 7 De este modo ellos ya no seguirán sacrificando sus sacrificios a los sátiros tras los cuales estaban prostituyéndose. Decreto perpetuo será este para ellos de generación en generación. 8 Diles, cualquier hombre de la casa de Israel, o de los forasteros que residen en medio de ellos, que ofrezca holocausto o sacrificio, 9 Y no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro, para sacrificarlo en honor de Yahvé, ese será exterminado de entre su parentela. 10 Si un hombre cualquiera de la casa de Israel, o de los forasteros que residen en medio de ellos, come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y los exterminaré de en medio de su pueblo. 11 Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida, con la sangre se hace. 12 Por eso tengo dicho a los israelitas, ninguno de vosotros comerá sangre, ni tampoco coma sangre el forastero que reside en medio de vosotros. 13 Cualquier hombre de la casa de Israel, o de los forasteros que residen en medio de ellos, que case un animal o un ave que es lícito comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. 14 Porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso mando a los israelitas, no comeréis la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne es su sangre. 15 Quien la coma, será exterminado. 15 Todo nativo o forastero que coma carne de bestia muerta o destrozada lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde, después será puro. 16 Si no los lava ni baña su cuerpo, cargará con su iniquidad.